Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy a esta presentación de un nuevo paso en nuestra estrategia de transparencia y de gobierno abierto en la comunidad. Saben ustedes que desde el inicio de la legislatura una de nuestras obsesiones ha sido dotarnos de herramientas que nos permitan explicar a la ciudadanía el funcionamiento de su administración pública, el porqué de la toma de decisiones, el rendimiento de nuestra actividad e intentar exponer con números el porqué de las cosas. Esa es la esencia de nuestra política de transparencia, es eliminar en lo posible el debate político, del debate social, la demagogia y aportar herramientas a la ciudadanía y sobre todo a ustedes, a los medios de comunicación, para poder hacer análisis objetivos y poder informar a la población de la realidad del funcionamiento de la administración. Esto para nosotros es esencial en un sistema democrático, en un sistema liberal y en una administración moderna y avanzada, que es lo que nosotros pretendemos ser. Lo hemos hecho así, con las innumerables visualizaciones de la pandemia, de subvenciones, de multitud de datos, de más de 600 conjuntos de datos que están accesibles a la ciudadanía y queremos, llevamos tiempo trabajando para hacerlo así, también el funcionamiento interno, el rendimiento de actividad, de calidad, de eficiencia de nuestro sistema sanitario. Es probablemente el debate político más intenso del momento y nosotros creemos que los debates políticos deben de afrontarse con objetividad, con la realidad y con los números. Desde el inicio de la legislatura se está trabajando en una potente herramienta de gestión, de gestión en el sistema sanitario, del que ahora les dará cuenta tanto la consejera como el director general, que nos va a permitir a partir de hoy conocer cuál es la actividad centro por centro, consultorio por consultorio, tanto de médicos como de enfermeras en nuestra atención primaria. En breve nos va a permitir también dotar a todos nuestros profesionales de una herramienta potentísima, una herramienta, se lo comentará el director general, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo, que nos va a permitir saber a cada día, a cada segundo, cuál es la actividad, la frecuentación, las complicaciones, la ocupación y un sinfín de datos necesarios necesarios y objetivos para conocer el funcionamiento y tomar decisiones asistenciales. Se trata hoy pues de presentar este primer paso en un proyecto de gran calado como herramienta de gestión y en un proyecto que queremos que sirva no sólo de herramienta de gestión, por eso también se va a visualizar en nuestra página de datos abiertos, sino como un instrumento para que los ciudadanos tengan conocimiento exacto de cuál es la realidad de nuestro sistema sanitario, de cuál es la realidad de nuestra atención primaria, de cuál es la realidad centro por centro, consultorio por consultorio y del por qué tomamos unas decisiones y no otras y dónde tenemos que focalizar nuestra atención en la resolución de los problemas. No voy a alargarme mucho más porque la presentación va a ser detallada y doy paso ahora a la consejera de Sanidad que les va a explicar con más detenimiento. Muy bien, buenos días a todos. Hoy les hemos convocado a esta rueda de prensa para explicarles los trabajos, los avances que estamos desarrollando en la Consejería de Sanidad en relación a una de las líneas de trabajo estratégicas y nucleares de nuestra consejería, que es la mejora de los sistemas de información y la transparencia del sistema sanitario. Como saben, la Consejería de Sanidad, además de haber trabajado para conseguir una financiación adecuada para el sistema sanitario y tener ese 7% de financiación del Producto Interior Bruto, trabaja en estos momentos en cinco grandes líneas estratégicas. El refuerzo y ordenación de todos los niveles asistenciales, comenzando por atención primaria y atención continuada, pero también a nivel hospitalario, en el plan pole, el plan de ordenación de las listas de espera, homogenizar las carteras de servicio de los hospitales según el nivel del hospital y adaptar las plantillas acordes a estas carteras, la formación de nuevos especialistas, donde hemos incrementado las plazas de una manera considerable y queremos seguir aumentándolas por las claras necesidades que tiene el sistema en 18 especialidades que en el momento y a día de hoy y en los próximos años van a estar en una situación precaria y hemos conseguido, en relación a los últimos años, un 40% de incremento de estas plantillas que esperamos poderlo subir al 60% en breve. El plan de humanización, queremos que toda la atención sanitaria gire en torno al eje nuclear de nuestra actividad, que son las personas, el paciente, y por eso se hacen, por poner algún ejemplo, los talleres de cuidados de piel y maquillaje para los pacientes oncológicos, el programa de fomento del acompañamiento a personas, a pacientes que no tienen apoyo familiar, actividades lúdicas en las plantas de hospitalización pediátrica. La digitalización del sistema y el empleo de las tecnologías es también una línea clave para nosotros. Debemos de disponer de herramientas, de las herramientas del siglo XXI, para mejorar la accesibilidad al sistema con toda la máxima calidad posible en todos los niveles. Claro ejemplo de ello son los programas de telemedicina que ya estamos implantando, teledermatología, teleictus o la fuerte apuesta por la telepresencia y la interconectividad entre los centros. Y el tema que hoy nos trae hoy aquí a esta rueda de prensa, que son los sistemas de información y la transparencia del sistema sanitario. Lo que queremos hoy es comentar con todos ustedes los avances y proyectos que tenemos en relación a esta última estrategia. Como bien ha dicho el portavoz y vicepresidente, los sistemas de información son claves para todo el sistema sanitario y pueden, evidentemente, la información puede ser en nuestro sector aplicada a varios niveles. Es decir, se puede aplicar a la docencia y formación, se puede aplicar a la investigación, se puede aplicar y se debe aplicar a la asistencia y también, por supuesto, se debe de aplicar a la gestión sanitaria. Una de nuestras obsesiones desde el inicio de la legislatura era contar con sistemas de información robustos, compatibles e interoperables que permitan la permeabilidad de la información entre los diferentes niveles asistenciales, aplicar datos que genera el sistema en materia de investigación, como he dicho antes, facilitar la formación de nuestros profesionales y nuevos especialistas. Pero tenemos necesidad urgente de tener sistemas de información que nos permita saber qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y, sobre todo, y de manera muy imperiosa, con qué resultados lo hacemos para mejorar la gestión del sistema y, en definitiva, para mejorar la asistencia de nuestros pacientes. En base a la relevancia que desde un inicio quisimos dar a los sistemas de información, se creó una dirección general específica. Dentro de la Consejería de Sanidad, que en estos dos años de legislatura, entre otros muchísimos proyectos que tienen, han trabajado muy duramente para poder conseguir mejorar estos sistemas de información, así como la información que disponemos de nuestro sistema sanitario. Y es la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, cuyo responsable es el doctor José Ramón Garmendia, que nos acompaña hoy para detallar, yo creo que varios, un proyecto concreto y el macro proyecto en el que está inmerso ese proyecto concreto. En esta primera mitad de legislatura, pese a todo el trabajo que ha habido y que hemos dirigido en todas las áreas para combatir la pandemia, nuestro equipo ha seguido trabajando en la mejora de los sistemas de información y lo ha seguido haciendo de una manera muy constante. Estos trabajos han sido esenciales también para la propia pandemia. En los primeros meses de pandemia, a pesar de las dificultades, hemos podido disponer de información ágil en cuanto a la situación epidemiológica, al número de pruebas que se realizaban a diario, la situación a diario que había en nuestros niveles asistenciales, en atención primaria, sobre todo también en hospitalización y en hospitalización en nuestras unidades de críticos. El portal de la Junta ofrece los datos sobre la pandemia y es una clara muestra, yo creo, del duro trabajo que se ha realizado con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Transparencia. Este portal ha ido evolucionando, según han ido pasando las semanas, a la vez que éramos capaces de avanzar en nuestros sistemas de información. Ha sido clave a la hora de adoptar decisiones, ha sido una de las claves fundamentales, así como a la hora de informar a la ciudadanía sobre múltiples aspectos. Unos buenos sistemas de información han sido fundamentales para nutrir a diario este portal tan reconocido y premiado en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella. Pero no solo hemos trabajado en el portal COVID, se ha creado el Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, en el que trimestralmente hemos actualizado datos de actividad de todos los niveles asistenciales, atención primaria, atención hospitalaria y emergencias. Hoy damos un paso más allá y actualizamos este observatorio con datos relativos a estructura y organización de nuestro sistema sanitario, en concreto, en relación a la atención primaria. Pero además, hoy queremos presentarles Vision, Vision con B, que es una plataforma que va a permitir que tanto profesionales como usuarios accedan a resultados conseguidos por nuestro sistema sanitario, la calidad de la actividad que realizamos en los diferentes niveles. Es decir, no solo queremos decir qué hacemos, sino también dónde, cómo y con qué resultados, como he dicho antes. Esta plataforma va a permitir, a través de toda una serie de indicadores que han sido elaborados con sociedades científicas y profesionales, determinar el valor de nuestras actuaciones. Las primeras personas a las que será presentado el contenido evidentemente serán los profesionales sanitarios, pero en ese momento, a partir de ese momento, se difundirá toda la información cuando esté completo todo el sistema. Se irán metiendo todos los datos que sean necesarios de una manera progresiva, pero el objetivo es cerrar esto y que sea una herramienta no solamente para los profesionales, sino también para los pacientes o todas aquellas personas que estén interesadas en el tema, ya sea desde un punto de vista divulgativo o desde un punto de vista de investigación. Se van a trabajar un elemento importante de cambio en este sistema de información, son los indicadores de resultados. Indicadores de resultados como las tasas de control clínico de las enfermedades, las tasas de indicación quirúrgica por procedimientos, las tasas de hospitalización de los procesos crónicos más frecuentes, diabetes, EPOC, hipertensión, insuficiencia cardíaca, o por procesos clínicos agudos, infarto agudo de miocardio, ictus, fracturas de cadera, tasas de mortalidad intrahospitalaria, indicadores de satisfacción tanto de profesionales como de ciudadanos, indicadores de accesibilidad por procedimientos y áreas. Las medidas de resultados están siendo ampliamente utilizadas por servicios sanitarios para evaluar la calidad de la atención sanitaria. Disponer de una batería de indicadores de resultados, de alta validez y factibilidad, que además sean útiles, se convierte en algo de grandísima importancia para todos nosotros. La medición, seguimiento y evaluación de los resultados en salud y de la actividad de los diferentes niveles asistenciales fomentan la cultura para la mejora de la calidad, para la mejora de los resultados. Contribuyen a la participación de nuestros profesionales y aumentar también el prestigio profesional de todos nuestros profesionales, que es mucho. Visión es un proyecto altamente complejo, tanto a nivel técnico como informático, donde también la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información también está jugando un papel esencial. Esperamos sentar las bases de la toma de decisiones en nuestro sistema sanitario, tanto, como he dicho, para los gestores, para los usuarios, en un futuro no muy lejano. Tanto el Observatorio del Sistema Sanitario como Visión son el resultado de uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, un compromiso que era clave y que se ha traducido en estos proyectos que continuarán evolucionando en los próximos meses y que van a ser, como he dicho antes, también absolutamente claves para la asistencia, para la investigación, para la formación y también para la gestión del sistema. La transparencia es una herramienta muy útil a la hora de fortalecer las instituciones públicas y, en este caso, el sistema sanitario. Es esencial que la ciudadanía sea consciente de todo lo que hace el sistema sanitario, aunque también cómo lo hace, solo poniendo en valor su actuación y buscando la mejora constante del sistema, seremos capaces de mantener un sistema sanitario, una sanidad pública, accesible y de calidad. Destacar también que nuestros portales poseen un valor añadido. No conocemos ninguna otra comunidad autónoma que tenga publicados sus conjuntos de datos en datos abiertos para que sea posible su reutilización. Transparencia total. Finalizo cediéndole la palabra al doctor José Ramón Garmendia para que nos explique en detalle las novedades en materia del sistema de información y transparencia. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, consejera. Fundamentalmente por permitirme compartir una de las líneas de trabajo que en esta dirección general estamos desarrollando desde el inicio de la legislatura. Quiero comenzar, como no, agradeciendo a todos los profesionales de la estructura SACIL que son los que verdaderamente alimentan nuestros sistemas de información y muy especialmente a los técnicos de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica que llevan trabajando sin descanso en los últimos dos años para que estos datos se conviertan en información y esta información, a su vez, seamos capaces de transformarla en conocimiento. No voy a decir ningún error, ningún nombre, porque no me permitiría dejar a ninguno en el tintero. Y, como no, también, y como comentaba la consejera, agradecer a la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, a su directora, María Ángeles Cisneros, por el soporte que nos dan para que estas bases de datos sean sólidas y robustas y para que todas las solicitudes que les trasladamos desde el área de sistemas de información tengan su sustento tecnológico en tiempo y forma. Pues bien, como ustedes saben, pocos meses después del inicio de la legislatura, ya en diciembre de 2019, abrimos el Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León dentro de la pestaña de transparencia del portal corporativo de Salud Castilla y León. En ella, pusimos desde el principio, pusimos a disposición información actualizada trimestralmente de las áreas de atención primaria, atención hospitalaria y emergencias sanitarias, con un repositorio de datos clínicos históricos que está disponible para todos ustedes en dicha página. Desde hace una semana, y este es uno de los motivos de nuestra presencia, hemos añadido un nuevo apartado que pueden ver en el lado derecho de datos abiertos, en el que se han incorporado diez conjuntos de datos en formato reutilizable, a disposición de todos ustedes, medios de comunicación, ciudadanía, sin registros, sin claves, sin contraseñas, en formato abierto y reutilizable para que pueda ser analizado desde esos datos brutos. En estos datos abiertos, como decía, se actualizarán mensualmente, tienen ficheros reutilizables y son fácilmente analizables en formato CSV, formato que es adaptado por cualquiera de las plataformas de explotación, Excel, SPSS, etc. Este primer conjunto de datos, como he señalado, incluye diez bases de datos que vienen recogidos en el descriptivo de la página del observatorio. Inicialmente, se recoge la población de referencia de Castilla y León, desagregada en las principales variables de análisis, y en todos los conjuntos de datos podrán disponer ustedes de información desde 2020, con actualización mensual, tal y como he comentado. En este primer conjunto de datos, vamos a poder tener a su disposición la actividad de médicos de familia, pediatras, enfermería, desagregado, tanto a nivel de zonas básicas de salud, como a nivel de los más de 3.600 consultorios que tenemos dispersos por toda la geografía de Castilla y León. Obviamente, incluiremos también la actividad de los pediatras y a nivel hospitalario estarán disponibles los datos brutos de todas las urgencias hospitalarias atendidas, con sus fechas y centros correspondientes, de nuevo también con las principales variables de interés. Respecto a la información que pongamos a disposición de los ingresos y altas hospitalarias, insisto, en esta primera fase y dentro de esos diez conjuntos, tenemos tres procesos, tres procesos agudos, con todas las altas producidas en los años 2020 y 2021, de ictus, fracturas de cadera e infarto agudo de miocardio. Y como ven, esta es una descarga real. El formato del que van a disponer tiene detalle de las principales variables de interés con la posibilidad de reutilizar este conjunto de datos para diseñar indicadores propios de acuerdo a la voluntad que cada uno de los reutilizadores pueda ejercer. Pero, ¿qué nos aporta toda esta información? Castilla y León, como comentaba el vicepresidente, publicaba ya 73 conjuntos de datos relacionados con temas sanitarios. La pandemia COVID ha sido un gran impulso para poder poner a disposición de la población esta información. Tenemos casi más de 60 conjuntos de datos relacionados con COVID y más de una decena relacionados con indicadores de salud pública. Pero, tal y como comentaban también, tanto el vicepresidente como la consejera, es la primera vez que publicamos datos abiertos sobre actividad sanitaria, libres para su reutilización y análisis. Somos la primera comunidad, no hemos encontrado ninguna otra que así lo publique, que publica datos de actividad para reutilizarlos y proceder a su análisis posterior por ese personal reutilizador. En nuestra comunidad, estos datos podrán ser vistos desde cualquier ángulo y análisis por parte de quien pueda acceder a ellos. Esto, una vez más, indica el compromiso de la Junta de Castilla y León y especialmente la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y la Consejería de Sanidad por facilitar a la población una información transparente. Yo, en este momento, me permito agradecer tanto al vicepresidente como al que fue director general de Transparencia, don Joaquín Meseguer, su liderazgo en esta brecha de innovación y transparencia en la información en Castilla y León. Y, obviamente, a mi consejera agradecerle la paciencia que ha tenido en su empeño en disponer de esta información. Por otro lado, decíamos que, por un lado, teníamos este conjunto de datos y vamos a completar la información que, desde diciembre de 2019, venimos publicando en el área de atención primaria del Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, en el que, como ustedes seguro que han accedido y han podido ver, ponemos a su disposición infografías explicativas de los conjuntos de datos que, por otro lado, aparecen descritos en las tablas que están a su disposición, desagregados por zona básica de salud, por áreas. Y, en este caso, vamos a completar esa información con la actualización de esa información en mapas interactivos, donde se recoge, por un lado, la población asignada por cada una de las categorías y por zonas básicas de salud. En este caso, es el mapa que ya está a su disposición, en la página del portal de salud Castilla y León, en el área de transparencia, en el Observatorio de Salud y, obviamente, la distribución de la misma población en el caso de la enfermería. Así como el número de pacientes diario que cada profesional atiende en su ámbito cada mes. Los datos que están disponibles desde hoy son los actualizados a 31 de octubre, son datos del mes de octubre y, en cuanto finalice el mes de noviembre, probablemente, durante la primera semana, aunque son fechas complicadas, actualizaremos los datos del mes de noviembre. Tanto a nivel rural, como veíamos en ese mapa general, como a nivel urbano, en el que vemos el número total de pacientes para tener la comparativa y la información real de pacientes que atiende cada profesional. Y, por último, en esa actualización y siguiendo el ejemplo que establecimos con el COVID, añadimos una tabla que recoge los principales indicadores integrados de momento de estructura asistencial, de tal forma que, en una lectura horizontal, pueden ver ustedes las distintas características que tiene cada zona básica de salud. Está a su disposición tanto ese resumen como el conjunto de datos en datos abiertos. Todo ello ha sido posible gracias a la herramienta que comentaban el vicepresidente y la consejera, que es una herramienta de explotación de datos. Se llama Vision, va a ser la herramienta corporativa dirigida fundamentalmente a la estructura de SACIL en la que podremos analizar toda la información y poder establecer comparativas y, sobre todo, basar las decisiones que se puedan tomar en cada uno de los niveles de acuerdo a la información de la que disponemos todos y, sobre todo, los propios profesionales. En resumen, a mí me gustaría destacar qué nos aporta todo esto. Fundamentalmente, transparencia en la toma de decisiones. En un entorno en el que cualquier decisión debe estar sustentada en la mejora de la salud de nuestros ciudadanos, es importante que los propios ciudadanos puedan tomar parte en esas decisiones y esto no pueden hacerlo si no disponen de toda la información. Este conjunto de datos y la visualización de ella les va a permitir tener acceso a esa información. Además, obviamente, esta información supondrá una oportunidad para el desarrollo de la investigación en nuestra comunidad autónoma y para la aplicación de ideas innovadoras para su aplicación en nuestro entorno más cercano, en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios, en nuestros centros hospitalarios. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo no sé si tenemos accesible ya la visualización, si quieres, por verlo. lo está poniendo ya la pantalla, José Ramón. Ahí tiene la visualización, tal como se está viendo ya en nuestro portal de transparencia y como ocurre en el caso del COVID, pues se puede ver en este caso la presión asistencial, el número de consultas que ve cada centro, el número de tarjetas que tiene cada médico, por medias, por centros de salud, pediatras, enfermería. y esto nos va a permitir, insisto, a todos, medios de comunicación, ciudadanos, partidos políticos, acceder a una información que tendremos que es esencial para las reformas que el sistema necesita. Como bien ha dicho el doctor Garmendia, el programa es mucho más ambicioso que esto y una herramienta mucho más potente detrás de esto que es el programa Vision que nos va a proporcionar, esperamos en cuestión de muy pocas semanas, datos fiables sobre actividad, satisfacción, morbilidad, seguridad. Es una de las bases de datos más amplias que yo he encontrado nunca, ninguna de administración como herramienta de gestión, herramienta de conocimiento, de gestión y también de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto es lo que les queríamos contar, estamos a su disposición para las preguntas que nos quieren hacer. Sí, buenos días. En concreto, ¿qué tipo de decisiones puede permitir? Hablaba, no sé si en algún momento usted, vicepresidente de la Junta, de decisiones en cuanto a la reforma de la atención primaria, de la reasignación de médicos, reestructuración de médicos, supongo que también a la hora de las listas de espera, si hay hospitales que tienen menos presión que otra llevar a otros, no sé en qué línea puede ayudar. Gracias. Bueno, pues va a ayudar en muchas líneas, probablemente se va a explicar mucho mejor la consejera que yo, pero evidentemente, primero, nos va a servir para tener un conocimiento exacto de la presión asistencial en cada consultorio, en cada centro de salud, por cada categoría profesional y eso nos permite reorientar nuestros recursos allá donde son más necesarios, allá donde hay más presión, allá donde es más urgente tomar decisiones. Nos va a ayudar también a explicar las cosas y nos va a ayudar a que los ciudadanos comprendan la situación, vean exactamente cuál es la situación en su centro, en el conjunto, en la comunidad, en cada provincia y yo creo que va a ayudar también a una cosa que es importante para nosotros que es a racionalizar el debate político en torno a la asistencia sanitaria. Pero no es este el único objetivo. El objetivo es contar con una herramienta que a partir de muy pocas semanas nos va a poder decir también dónde estamos fallando en nuestra gestión, dónde estamos teniendo problemas en nuestras listas de espera quirúrgica, de consultas, hasta el tiempo que pasan los enfermos en urgencias se va a medir. De hecho, ya lo podemos medir, ya lo sabemos. Cuántos pacientes están más de ocho horas, cuántos pacientes están más de veinticuatro horas, cuál es el número de ocupación de nuestros boxes. Nos va a permitir también saber al momento cómo está el sistema sanitario de la comunidad en cada hospital, en cada centro de urgencias de nuestra comunidad. Por tanto, es una herramienta potente. Yo creo que la consejera va a explicarlo mucho mejor que yo. Así que es todo. Bueno, vamos a ver. Todos los sistemas de información lo que tratan básicamente es ser capaces en un inicio de hacer un diagnóstico. Es decir, saber qué es lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer para en esa primera fase de identificación de necesidades y problemas, tenemos que conocer, como ya conocemos, los datos demográficos, tenemos que conocer los datos sanitarios, la utilización de los datos, pero también algo que es novedoso es esas actuaciones que hacemos, esos procesos que hacemos, qué impacto tienen en la morbimortalidad que sea imputable al propio sistema sanitario. El hecho de conocerlo introduce la posibilidad de establecer líneas de mejora. Habrá algunas cosas que se hagan perfectamente bien y que no haya ningún problema y hay otras cosas que sean a priori difíciles de explicar en la comparación entre diferentes centros o entre diferentes hospitales. El objetivo fundamental es ver, diagnosticar, evaluar y lo que queremos ver es dónde lo hacemos bien, dónde podemos mejorar y si no se está haciendo bien, por qué no se está haciendo bien, si es por un problema de estructura y tenemos que mejorar la estructura, si es por un problema de organización, si nos sirve para tomar esas decisiones. Las decisiones no van a ser exclusivas de gestión, es decir, las decisiones de gestión para nosotros van a ser las más importantes, pero también puede servir para la investigación, tener disponibles estos datos de manera accesible para los investigadores en sistemas sanitarios, a nosotros nos parece que es clave, también nos va a servir para mejorar la formación de nuestros futuros especialistas porque nos va a proporcionar datos que son importantes. En definitiva, es ser capaces de tener una foto de cómo son los procesos, cómo es la estructura y cómo son los resultados que estamos proporcionando a nuestra población. Si son los adecuados, perfecto, pero si hay áreas de mejora, nos va a permitir saber exactamente cuáles son las áreas de mejora. El poner esto a disposición es fundamental porque cuando hablamos de, por ejemplo, reordenar la atención primaria, pues yo creo que cuando uno ve esas fotos, pues entiende lo que queremos decir cuando decimos que queremos reordenar la atención primaria. Es evidente que, por ejemplo, en el caso de la atención primaria urbana lo que hay que hacer es una reordenación interna de cómo estamos haciendo las cosas y por eso el proyecto ADAS, la gestión a la demanda, es decir, nos permite introducir las herramientas de gestión que pueden mejorar esa situación que nosotros tenemos. En definitiva, lo que trata es de hacer el sistema más viable, más sostenible, de mayor calidad y también más seguro. Entonces, lo que tratamos es de tener una herramienta que nos permita ver de verdad, diagnosticar de verdad. Esto es como cualquier prueba diagnóstica. Tú tienes pruebas diagnósticas para ver realmente cuál es el problema que tiene esa persona y cuando tienes el diagnóstico hecho hacer la intervención. Hacer una intervención sin ver claramente todas las variables que puede tener pues es más difícil y nos parece que esta es una herramienta clave para la gestión y para la planificación, pero también para la asistencia porque también los profesionales pueden ver qué hacen, cómo lo hacen y pueden también reflexionar sobre las cosas que están perfectamente hechas y tienen que seguir así y tienen que ser potenciadas o aquellas que sean áreas de mejora clara que probablemente algunas pues son estructurales porque pueda faltar algún recurso o pueden ser bueno pues de la organización de cómo hacemos las cosas. De estos primeros datos que van a estar disponibles o que ya están disponibles nos ha comentado que pueden servir para ver áreas de mejora. ¿Han detectado ya algunas áreas de mejora que son evidentes con estos datos publicados? Hombre, ya en esas primeras fotos que han visto ya hay áreas de mejora. Hay algunas que va a ser complicado hacerlo por el problema que podemos tener de que no tenemos profesionales disponibles porque la bolsa de trabajo en algunas especialidades está completamente vacía pero sin embargo vemos que en esas mismas en esos mismos centros faltan enfermería y esa enfermería pues puede ser contratada es decir el hecho de ponerlo encima y valorar lo que hace es permitirnos focalizar mucho más las acciones que tenemos que hacer y las hace de manera inmediata o sea cuando igual que han visto con los mapas de COVID y veíamos cómo iban las cosas cómo empeoraban cómo mejoraban pues esto exactamente igual pero tienen que ser o sea los sistemas de información son sobre todo para con los datos generar información y la información lo que tiene que llevarnos es a la acción yo esto lo he contado muchas veces a veces estoy un poco cansada de tanto diagnosticar o sea no hacemos más que diagnosticar la atención primaria y estamos en el momento de la acción precisamente estas herramientas es para actuar e intentar mejorar y reordenar si no hay más preguntas de esto yo quería preguntarles por si está previsto de cara a la pandemia y a las navidades restricciones si se contempla volver a estudiar el tema del pasaporte COVID o alguna medida similar y cuál sería la incidencia o la medida si son solo hospitales para adoptarlas gracias bueno en principio todas las medidas están encima de la mesa todas las medidas sanitarias y no sanitarias están encima de la mesa pero también es verdad que el momento actual ha cambiado la incorporación de una estrategia clave que ha sido la vacunación ha hecho que haya un cambio fundamental en cómo está evolucionando la pandemia lo que nos ha demostrado es que hasta ahora hasta ahora ha disminuido el 90% de los fallecimientos el 80% de los ingresos en la UCI y el 75% de los ingresos en la planta en la anterior ola y esperamos el mismo comportamiento en esta y digo hasta ahora porque lo que no sabemos es que nos va a atraer la aparición de nuevas variantes entonces tenemos la variante Omicron que ustedes saben que ya tenemos un caso y se están estudiando varios en más en más sitios que está declarado que está en aislamiento que se está vigilando que debe estar bien esa persona es decir que su forma de tener la enfermedad es leve entonces lo que tenemos que ver es cómo se comporta esta variante que también lo que hemos aprendido es que en el momento que aparece la vamos a tener es decir yo no sé si está circulando ya o no pero no me cabe la más mínima duda que las variantes y las mutaciones como hemos podido ver en las cinco olas anteriores cuando aparecen se generalizan tardarán un tiempo tardarán otro se generalizan pero lo que tenemos que valorar es el grado de infectividad o transmisibilidad que tienen el grado de letalidad que producen y se producen una una si de alguna manera hay un puentean para que me entiendan puentean a las vacunas es decir si las vacunas se convierten en algo ineficaz para esa esa variante es importante que se vacune a todo el mundo a todo el planeta porque este es un problema planetario a mí me preocupa lo que pasa en Alemania me preocupa lo que pasa en Austria si es verdad que no tienen las tasas de vacunación que tenemos nosotros pero tampoco son tasas bajas por lo tanto estamos muy expectantes para valorar cuál es el impacto que tiene en fallecimientos en ingresos y en ingresos en UCI que son las claves de la gravedad de la enfermedad si la gravedad progresa pues evidentemente tenemos las herramientas preparadas para volverlas a poner en marcha pero tenemos que ir de la mano siempre hemos intentado ir de la mano siempre hemos repetido una cosa que es la ciencia y la política tienen que ir de la mano y que por lo tanto tenemos que tener ir de la mano de los datos si los datos epidemiológicos y sobre todo los sanitarios nos indican que hay que tomar más decisiones se irán tomando pero la escalada tiene que ser proporcional a esos datos Buenos días le quería preguntar a la consejera una valoración de cómo está la situación de las UCIs que según el dato de hoy está al 11% ha subido un punto respecto a ayer hay algún hospital que ya supera el 36% del del VIERTO que estoy viviendo quería hacer una valoración cómo detensionada están las UCIs y si tiene alguna previsión de cuándo puede llegar lo peor en las próximas semanas o cuál es el temor de lo que puede ocurrir me he dejado la bola de cristal en la en la sí no lo tengo aquí no sé en qué número lo tengo ahora mismo tenemos 269 personas que están hospitalizadas 232 están en planta hablo de confirmados 44 en Ávila 33 en León 27 en el clínico de Vallolid hay 37 personas en la UCI 7 están en el río Ortega y 6 en León y ha habido 3 fallecidos en las últimas 24 horas de momento la tensión es asumible lo que pasa es que nos pasa en un momento en el que estábamos normalizando intentar normalizar lo más posible nuestros hospitales e intentar que haya bueno pues volver a recaptar toda la no COVID los quirófanos volverles a para intentar desarrollar el plan POLES es decir el plan de ordenación de las listas de espera y esperamos que la contención bueno se produzca y que esta ola tenga un perfil muy similar a la quinta ola la duración lo que estamos viendo también ahora llevamos ya dos días es que la curva empezaba a descender en una provincia que es en la que más incidencia se alcanzó que es en Ávila y ya lleva dos días de frenada y de ligero descenso no sabemos lo que va a durar la curva en esta ocasión porque el escenario va cambiando a medida que va avanzando el tiempo y cada escenario en cada ola es distinto porque nuestro porcentaje de vacunación y de inmunización es completamente distinto las variantes también son distintas con lo cual es difícil hacer una previsión exacta de lo que va a durar cada ola pero lo que estamos viendo en comparación con lo que ocurre en el resto de Europa es que es probable que estemos cerca del tope no sabemos cuándo se va a producir pero es verdad que vienen después dos periodos de intenso contacto y de movilidad social intenso contacto y movilidad como son el puente y como es también la Navidad y eso sabemos seguro que va a influir en la incidencia lo que queremos decirle a los ciudadanos a propósito de las medidas y de la situación es que mantengamos las medidas actuales y seamos estrictos en la medida de lo posible evitando situaciones de riesgo pero que mantengamos también la calma y eso creo que hay un mensaje político que decir porque en estos últimos días han pasado algunas cosas un poco sorprendentes esta no es la primera variante que aparece tenemos que estar atentos tenemos que ser responsables pero tenemos que intentar también mantener la calma porque a veces parece que cuando comunicamos las cosas también perdemos la calma tenemos vacunado más del 90% de nuestra población diana más del 80% de la población total la nueva variante a día de hoy lo que sabemos de ella es parece un poco más efectiva no hay datos ninguno de mayor letalidad en este momento no los hay y no sabemos exactamente si se ha producido o no se va a producir un escape inmunológico con las vacunas con lo cual sabemos poco pero lo que sabemos en principio en principio en este momento no es preocupante hay que estar atentos sí hay que estar atentos porque el número de variaciones que tiene parece que lo puedan hacer susceptible a que se produzca un escape inmunológico y que pudiera ser necesario o no replantear una nueva vacuna pero esto en este momento es una hipótesis y no es una realidad y lo que sabemos de lo que ha ocurrido en Sudáfrica es que no parece una variante excesivamente letal y desde luego no diferente a como se estaba comportando la pandemia con anterioridad en ese país somos poblaciones distintas aquí hay una población mucho más mayor una población mucho más de riesgo y todas esas consideraciones hay que hacerlas pero sí que quiero mandar un mensaje más político que sanitario que es mantengamos la tranquilidad nosotros vamos a ir actuando como ha dicho la consejera a medida que veamos la evolución de la situación sanitaria en este momento estamos pendientes hoy se nos ha remitido las primeras alegaciones de los servicios jurídicos a la propuesta del pasaporte COVID vamos a analizarlas y a dar las cobertura a hacer las modificaciones algunas de las modificaciones que se nos sugieren en el informe de los servicios jurídicos no estamos especialmente preocupados y decirles que en este momento la utilización del pasaporte no es una urgencia en este momento para nosotros entre otras cosas porque la utilización del pasaporte como dijo nuestro comité de expertos tiene ventajas inconvenientes también desde el punto de vista epidemiológico y de crear a veces sensaciones de falsa seguridad lo que sí que sabemos es que tenemos que vacunar vacunar y vacunar estamos vacunando a nuestra población mayor de 60 años ya mayor de 70 a buen ritmo vamos a vacunar a todos los que están en riesgo y vamos a pedirles una vez más a aquellos que no se han vacunado que por favor se vacunen porque es su vida entre otras cosas lo que está en riesgo entonces esta es nuestra estrategia en este momento y no tenemos salvo hay una cosa que quería aclarar en relación a su pregunta sobre la ocupación de las UCIs la ocupación de las UCIs en el momento actual está en riesgo bajo es decir no cumple ese 10% estamos ahora mismo es verdad que cerca en un 9,97 pero no hemos sobrepasado el 10% por lo tanto seguimos en riesgo bajo en las UCIs y también decirles que les recuerdo que no se mira de manera aislada sino que Castilla y León se vuelve a comportar otra vez como una área en la que nos tenemos que coordinar todos por lo tanto lo importante son los datos que tenemos a nivel autonómico y esto fue tan importante en las primeras olas que lo volvemos otra vez a poner en marcha y es el comité de coordinadores clínicos que trabajan con el consejo de dirección y que bueno coordinan las UCIs coordinan los servicios de medicina interna los servicios de urgencias los servicios de neumología y que son los coordinadores que nos ayudan a trabajar como si fuéramos un único un único grandísimo centro sanitario trabajando para la población entonces riesgo bajo de momento podemos llegar a riesgo medio pero vamos a seguir implementando la coordinación entre todos los dispositivos para intentar bueno poder poder funcionar también le recuerdo que cuando teníamos estas incidencias en épocas pretéritas sin vacunación no tenía nada que ver no tenía nada que ver el número de ingresos ni el número de fallecidos con la incidencia que tenemos en el momento actual el resumen actual y no me pasan ahora los datos con datos propios ya de la comunidad es que hasta seis veces más de riesgo de ingreso en las edades medias para no vacunados que para vacunados y hasta diez doce veces más riesgo de ingreso en cuidados intensivos para no vacunados que para vacunados por tanto insistimos nuestra estrategia principal ahora es conseguir aumentar nuestros porcentajes de vacunación en todas las edades sobre todo en las de mayor riesgo teniendo en cuenta lo que acaba de decir de la situación en que está el tema del pasaporte covid el juez podría ver en el consejo de gobierno una decisión definitiva sobre su implantación o no en castilla y león y por otra parte ustedes insisten mucho en que la gente no se relaje que se siga utilizando en interior sobre todo el tema de la mascarilla está funcionando el sistema de vigilancia y control es verdad que lo hacen las policías municipales y nacionales pero hay expedientes abiertos se sigue un poco vigilante y poniendo sanciones a quienes no cumplen esas medidas con respecto al sistema de vigilancia y control sabe que en este momento la comunidad autónoma no tiene más normas restricciones en vigor que las que están derivadas del cumplimiento de la ley estatal no le puedo decir en este momento cuál es el ritmo de sanciones que tenemos pero lo preguntaremos sabe que ha habido un porcentaje alto de las sanciones que han decaído como consecuencia de haber decaído el estado de alarma de la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma lo cual eso ha generado pues que tengamos que tramitar la devolución de todas aquellas multas que están en esa situación pero lo que nos importa decirles a los ciudadanos es que la multa más gorda que te puede caer es que acabes en la UBI esa es la multa que no vamos a poder pagar es que acabes boca abajo en una UBI por haber incumplido las medidas o que acabe tu familia tu madre tu padre porque tú hayas cometido esa imprudencia en principio insistirle a la gente que mantenga las medidas y que mantenga la calma las dos cosas mantener las medidas que están en vigor y mantener la calma no hay razón en este momento para sembrar el pánico hay razón para seguir trabajando y seguir vigilando la situación a ver nosotros lo que lo que queremos es recordar también que tenemos un marco legal marco legal que está vigente es decir tenemos la ley que se del 2 2020 que fue modificada por un real decreto ley del 13 2021 que habla de la utilización de las mascarillas y el artículo 6 sigue siendo vigente y está absolutamente claro dice que aquellas personas que son mayores de 6 años tienen que utilizar en espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público tienen que utilizar la mascarilla en cualquier espacio donde se produzcan aglomeraciones y no se cumpla el metro y medio tienen que utilizar la mascarilla en los medios de transporte tienen que utilizar las mascarillas es decir es una legislación que está vigente hombre la tristeza y lo ha comentado lo ha comentado el vicepresidente la tristeza es que nos preocupe la sanción lo que nos tiene que preocupar es la pérdida de vidas y esto la estrategia que tenemos es clara lo hemos repetido muchas veces vacunación 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 para romper lo más que podamos la gravedad de la enfermedad y por otra parte el pedir que se sigan manteniendo las 6 M y dentro de ellas la mascarilla sigue siendo obligatoria en supuestos concretos por lo tanto las reuniones masivas aunque sean en la calle si no hay distancia de seguridad hay que utilizar la mascarilla y esto es importante y es una pena que necesitemos que haya sanciones para no darnos cuenta que esto es importante y que bueno y que las personas se mueren cuando tienen el COVID y pueden tener situaciones graves que además pueden ser en algunos casos permanentes por lo tanto rogamos lo de siempre rogamos que se vacunen aquellas personas que no están vacunadas aquellas personas que se han puesto solo una dosis se pongan la segunda dosis los que están llamados para la tercera dosis yo creo que están acudiendo ya de una manera muy buena como se ha hecho casi siempre en esta comunidad autónoma y recordar las medidas de precaución universal y esas dos medidas si las hiciéramos bien serían suficientes para esta ola si no lo hacemos bien y la situación cambia mucho pues tendremos que valorar otras medidas si consejera esta mañana la ministra ha dicho que habían notado un incremento de primeras dosis inoculadas en la última semana comparada con la anterior puede ser que el pasaporte COVID en algunos lugares tenga esa consecuencia no sé si en Castilla y León ha habido o no un incremento y al vicepresidente me gustaría preguntarle por otro asunto sobre Navacerrada y la estación de esquí la Junta ha amparado que la empresa que gestiona la estación pueda reabrir en los próximos días el gobierno ha dicho que pedirá la justicia que se impida y el propietario de la concesión nos decía esta mañana que está pensando si abrir o no ante estas diferencias entre la comunidad y el gobierno muchas gracias el incremento se ha producido también en nuestra comunidad autónoma se ha ido no tanto mayor ritmo yo creo que ha tenido no tanto que ver con el pasaporte sino con el hecho de anunciar las vacunaciones masivas el hecho de solicitar el que las personas se vacunen con lo cual bueno yo tengo la sensación de que las personas se van a vacunar con o sin pasaporte si el pasaporte se pone en marcha pues puede ese pequeño porcentaje que nos falta le podría animar pero yo creo que ya se están empezando a animar y yo les sigo animando a que lo sigan haciendo sigan todos nuestros llamamientos acudan a vacunarse cuando se les se les ha llamado y así yo creo que nos ponemos todos la herramienta fundamental para poder luchar contra contra el COVID bien sobre el asunto por el que me pregunta tampoco puedo darle mucha más información nada más que decir que nosotros lo que vamos a hacer es naturalmente ejercer nuestras competencias y es en el ejercicio de nuestras competencias que hizo el presidente ayer este anuncio y que si el gobierno presenta un recurso estaremos naturalmente como hemos estado siempre a lo que diga la justicia quien debe dirimir en los casos en los que hay diferencias en la interpretación de la ley sobre las competencias quien tiene razón para eso está la justicia no tenemos más que decir a este respecto hombre si nos gustaría que el gobierno cumpliese con la justicia y con sus competencias con celeridad en todos los casos cuando la justicia dicta sentencia por ejemplo en la devolución del IVA pues nos gustaría que el gobierno ejecutase la sentencia y no tengamos que pedir ejecución de sentencia nosotros somos respetuosos insisto con las leyes respetuosos con los tribunales de justicia y estaremos atentos a lo que dicten en su caso pero en este momento lo que ayer anunció el presidente lo anunció en el ejercicio de nuestras competencias sí yo volviendo a la pregunta que le ha hecho la compañera no sé si el jueves se va a adoptar algún tipo de medida ya definitiva sobre el pasaporte de COVID para no sé para probarlo para no probarlo para descartarlo para lo que sea y si se puede dar el caso de que otras comunidades autónomas que nos rodean tengan el pasaporte de COVID y nosotros no no sé eso sí supondría que supondría para los ciudadanos de la comunidad y si ha tenido alguna respuesta la campaña que han lanzado en redes sociales para captar médicos para atención primaria gracias bueno no se puede descartar nada porque hemos dicho que esto es un proceso dinámico que va que es proporcional a la situación en la que estemos es decir tomaremos o no tomaremos la decisión según la situación que nosotros tengamos sí que es verdad que hay seis comunidades autónomas que de momento lo han rechazado de pleno y nosotros estamos entre las tres que seguimos valorando su aplicación pero esto no quiere decir que en un momento determinado vayamos de la mano como vuelvo a decir de los criterios epidemiológicos y sanitarios y se ponga en marcha por lo tanto no se puede hablar de que se descarta o no se descarta esa herramienta en cuanto se ha funcionado ha funcionado ha funcionado porque no es que hayamos tenido una avalancha porque el problema es a nivel a nivel general pero ya en algunas de las de las provincias pues por ejemplo en el caso de Burgos que fue la primera que puso esa iniciativa en marcha bueno pues ha contactado más de 10 personas cuatro de ellas ya forman parte del sistema y otras pues están pendientes de traslados de bueno ahí pero sí que lo que pasa es que vuelvo a decir esta es una herramienta complementaria nos funciona pero pero lo que queremos es mejorar la la formación de especialistas y adaptarlos a las necesidades reales que tiene el sistema y no sé si había otra pregunta más la decisión del pasaporte o no la decisión del pasaporte no creo que se tome este jueves ninguna decisión si se puede dar el caso de que haya regiones limítrofes que tengan pasaporte ya se da ya se da quiero decir que pero es que esto se lleva dando desgraciadamente desde hace ya más de un año es que llevamos con esta historia ya más de un año ya hemos dicho yo no sé como en qué tono tenemos que decirlo para que se entienda esto no es el escenario que a nosotros nos gusta no es el escenario que a nosotros nos gusta que tenga que ser cada TSJ el que decida pero eso es la decisión de no decidir que también es una decisión que ha tomado el gobierno él ha decidido no decidir y mantenernos en este carajal permanente en el que nos mantiene pero bueno oiga eso nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho que es solicitar de manera permanente permanente la creación de una ley de pandemias la adopción de medidas únicas pero eso insisto es la decisión de nuestro gobierno la decisión de no implicarse más nunca en las medidas restrictivas una decisión que ya tomó hace mucho tiempo desgraciadamente es la peor decisión que puede tomar un gobernante es inhibirse de los problemas de los ciudadanos sobre el asunto de si funcionan las redes sociales es que hay mía parece evidente que funcionan las redes sociales y es más una administración moderna tiene que contar con todos los medios a su disposición para difundir sus propuestas sus necesidades y sus mensajes y nosotros es que somos una administración de este siglo hay gente que todavía no ha pasado de siglo pero nosotros sí somos una administración de este siglo entonces se sobreentiende que para este próximo puente vamos a seguir con las mismas medidas no va a haber cambios si no las tomamos serán las mismas sí se sobreentiende bien pero la decisión sobre el pasaporte COVID está vinculada a que se alcance algún tipo de presión en los hospitales o en la UCI que no se da ahora es decir si manejan algún porcentaje para que decida la Junta finalmente poner el pasaporte o no tienen ese umbral definido el porcentaje está definido es el semáforo y es el que se publica todos los días y los puntos de corte son los que se determinan ahora mismo estamos en un riesgo bajo no hemos saltado al medio si llegamos al alto a nivel 3 o nivel 4 es cuando ya se tienen que tomar medidas más restrictivas y eso es lo que hemos hecho siempre entonces los umbrales están definidos para eso tenemos el semáforo para eso también se ha hecho una adaptación que se ha publicado hace muy poco cambiando un poco los niveles epidemiológicos porque se considera que la vacunación hace que eso eso cambie pero el punto de corte de las hospitalizaciones el punto de corte de las hospitalizaciones en la UCI está y eso nos permite determinar en qué nivel de riesgo estamos ahora a nivel sanitario estamos en riesgo bajo pero si subimos al medio y sobre todo si subimos al alto y sobre todo si vemos la tendencia porque hay una cosa que es importante y estamos viendo que puede lo que pasa es que esto es muy es bueno hay que decirlo con mucha prudencia pero puede que nos estemos ya acercando a una meseta entonces todavía lo decía el otro día Fernando Simón que daba la impresión a nivel general que se podía estar alcanzando esa meseta entonces esperamos firmemente que esto sea verdad es decir que seamos capaces de ver que ya esto se está frenando y está parando hay una cosa que indica que puede ser verdad y es que hasta ahora saben que utilizamos los RTs y que utilizamos la relación entre incidencia acumulada 7 y 14 días y había una tendencia muy clara a subir y sin embargo últimamente se está frenando y en algunos casos como Ávila incluso está disminuyendo por lo tanto bueno estamos muy expectantes para ver si no pasamos del riesgo medio habla de esto habla de UCIs y plantas entiendo esos indicadores los indicadores que yo estoy segura que ustedes consultan a diario tienen indicadores epidemiológicos y dentro de los indicadores sanitarios están la cobertura de las plantas están las plantas los ingresos en planta y los ingresos en UCI ¿no es si podemos saber esas alegaciones que han hecho los servicios jurídicos y que van a tener que ajustar? bueno hay un montón de alegaciones y matizaciones que han hecho los servicios jurídicos sobre si las medidas son universales en la comunidad sobre si se va a ver una relación con la incidencia con la saturación tenemos que precisar ya saben ustedes que el secreto de la aprobación o no está en la argumentación que se presenta a los tribunales y también en lo que ha respondido ya cuando ha respondido el Supremo en casos de recursos en casos de negaciones por lo tanto hemos recibido insisto el documento esta mañana se ha recibido en la consejería se ha tomado la decisión de repasarlo cuando lo tengamos elaborado se lo daremos pero insisto lo ha insistido ya la consejera este no es el momento aún de tomar medidas restrictivas lo que vemos en las curvas hace pensar que pudiéramos estar en pocos días en una situación de descenso sin tener en cuenta la posible influencia del puente y posteriormente de la Navidad pero tal y como evolucionan nuestras curvas de incidencia y como evolucionan en el conjunto del país por lo que estábamos viendo la pendiente de crecimiento decrece en algunos casos hay de crecimiento ya efectivo insisto como en la provincia de Ávila desde luego la pendiente no se inclina más parece más bien inclinarse menos vamos a ver un poquito cómo va estos días es un poco lo que queremos transmitir también en el día de hoy es tranquilidad responsabilidad y tranquilidad tranquilidad mantengamos las medidas mantengamos la prudencia he de decirles que la inmensa mayoría de la población en la comunidad se está comportando de manera bastante racional y bastante sensata no se hacen cosas que no se deberían de hacer la gente procura estar en sitios seguros procura mantener aforos razonables yo creo que ese es el comportamiento de la inmensa mayoría de la comunidad que ya sabe bien que es lo que incrementa el riesgo y que no y lo que les decimos es que mantengan esa actitud mantengan la actitud de un respeto hacia la enfermedad de un respeto hacia las medidas de seguridad y que en este momento nosotros no creemos necesario correr para tomar medidas restrictivas porque no lo indican así ni las curvas en la comunidad ni las curvas en el conjunto del país ni nuestra saturación en este momento nos lo indica y buenos días dentro de esa estrategia que se está llevando a cabo ahora de la vacunación sobre todo con esas dosis de refuerzo está previsto que haya un incremento del ritmo sobre todo de cara a llegar a navidades con el mayor porcentaje de población vacunada y sobre todo si eso va a contribuir que ya se están volviendo a poner en marcha los puntos de vacunación masiva y por otra parte también preguntarle consejera si ya se ha normalizado un poco el suministro de vacunas contra la gripe que parece que en algunos sitios había escasez gracias bueno fue puntual hubo un problema ahora me refiero a las vacunas de la gripe pero ya se ha solventado y yo creo que se va a normalizar en breve efectivamente lo que hacemos la vacunación masiva es precisamente para eso porque tenemos un objetivo que es conseguir vacunar poner esas terceras dosis al menos al 80% de la población antes de las navidades entonces por eso hemos puesto en marcha la vacunación masiva para intentar captar el máximo número de personas sabemos que funciona la vacunación masiva es una gran estrategia a la hora de dar velocidad a una determinada actuación como puede ser en este caso la vacunación ¿qué me había preguntado al principio? la primera sí le preguntaba precisamente eso que si dentro de esa estrategia de vacunación estaba previsto aumentar el ritmo sí vamos a ver incluso hasta poner en marcha la vacunación masiva y en relación a una pregunta que me han hecho antes el ritmo que teníamos y hablo ahora de primovacunaciones de personas que no se habían vacunado que teníamos un ritmo lento que agoteaba pero hemos pasado de 300 a 700 es decir ese movimiento que se ha visto a nivel nacional lo hemos visto también nosotros o sea que se ha aumentado también el número de personas que han solicitado la vacuna no teniendo todavía ninguna dosis puesta previa con lo cual eso es bueno y la vacunación masiva precisamente lo que trata es de dar velocidad a un proceso probablemente sería más fácil para todos y más cómodo descentralizarlo pero a lo mejor si lo descentralizamos llegamos al mes de mayo y lo que nos interesa es tener la máxima cobertura posible ahora mismo hay siete estrategias las seis meses que hemos repetido hasta la saciedad más la vacunación y la vacunación es la principal y fundamental excepto que haya un cambio y entonces bueno veremos pero de momento creo que hasta ahora nos ha protegido nos va bien y tenemos una apuesta clarísima de reforzar la vacuna por lo tanto vacunación 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 más las seis meses es decir más la prudencia y aplicar las medidas de control ¿Tienen en la comunidad algún caso en estudio de la variante ómicron que pueda ser sospechoso porque creo que en otros territorios se estaban revisando casos notificados en los últimos días para ver si había alguno no tenemos ningún caso que se haya secuenciado todavía y que nos permita ahora mismo podemos decir que no tenemos ningún caso secuenciado que nos diga que tenemos en la comunidad de Castilla y León un caso de ómicron pero si hay un caso sospechoso que está siendo analizado por el profesor Orduña que es el responsable un poco de valorar las secuenciaciones y de momento no tenemos el resultado pero bueno podemos tener varios lo que sí que quiero es transmitir una total confianza por nuestro sistema de secuenciación y de análisis de las variantes y de las nuevas variantes hacen un trabajo absolutamente excepcional y se lo quiero agradecer a todos los servicios de microbiología y a sus coordinadores los profesores Orduña y Eiros que nos están ayudando mucho a la hora de este tema y de momento ayer que estuve hablando mucho rato con ellos me comentaban que de momento no había ningún caso pero es de momento es decir a lo mejor dentro de unas horas pues esto esto cambia porque evidentemente cuando una variante si ustedes recuerdan lo que pasó con la variante delta y con otras variantes pues en el momento que aparecen tienen una gran tendencia a generalizarse ¿Puede darnos algún dato más de ese caso sospechoso por favor? No sé si si es una persona que ha vuelto de Sudáfrica No tiene ningún viaje realizado la sospecha es simplemente por la clínica pero no tiene no tiene un viaje lo que pasa es que al hacerle la PCR pues había una sospecha muy microbiológica que está haciendo que se le esté secuenciando pero las probabilidades de que sea son muy bajas ¿En qué provincia está ese caso? Está estudiándose en el hospital clínico universitario pero no es de Valladolid Pero no tengan duda no tengan duda de que lo habrá es que esto nos ha pasado todas las veces va a haber casos claro y probablemente acabará siendo variante dominante si es más transmisible no hemos conseguido nunca parar en la frontera el virus y no lo vamos a conseguir ahora podemos conseguir retrasarlo si acaso pero no se va a conseguir parar si es más transmisible por tanto si no lo tendremos si no lo tenemos lo vamos a tener no creemos esa sensación de esto lo que hay que decir es lo que sabemos ahora es que parece más más contagioso pero en principio insisto no hay ninguna dato objetivo de incremento de riesgo de letalidad o de escape vacunar objetivo hasta este momento lo que tenemos que decir la población es mantén las mismas medidas porque de momento lo que tenemos es suficientemente peligroso pero no hay un cambio sustancial insisto creo que durante estos días a veces se sobreactúa y se toman algunas decisiones que pueden sembrar un miedo que es innecesario bastante hay con lo que hay pero vamos a tener variante ómicron seguro seguro si no la tenemos ya seguro que la tendremos hay casos en Madrid habrá casos en otros sitios y esto va a ocurrir porque no no hay fronteras para el virus una pregunta al vicepresidente sobre la trama eólica creo que el plazo de la fianza se acaba este viernes y no hemos contado mal no sé si se la han pagado si la van a pagar no puedo decirle en este momento el asunto nosotros ya le he dicho que asumiremos todas las obligaciones que sean pertinentes pero en este momento no lo puedo decir no llevo ese asunto muy bien pues si no hay más preguntas muchas gracias muchas gracias y cuídense mucho por favor y cuídense mucho